Han habido varios avistamientos de OVNIs en los últimos meses, pero lo más increíble fue lo que sucedió a finales de febrero, cuando la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial emitió por primera vez en la historia un documento oficial donde confirmaba la presencia de dos fenómenos no identificados. Estos dos OVNIs se posicionaron encima de la pista 33 del aeropuerto Jorge Chávez y fueron vistos por la tripulación de una aerolínea comercial que cubría rutas internacionales. Los videos y fotografías del evento son increíbles y los vamos a ver en este reportaje. 1 y 30 de la mañana, dos objetos voladores no identificados, muy luminosos, se posicionan a unos 2.400 metros de altura sobre la pista 33 del aeropuerto internacional Jorge Chávez, en el Callao. Ambos objetos fueron captados en video. En esta fotografía tomada desde el mismo terminal aéreo, se observa uno de los extraños objetos cubiertos de una luz incandescente. Unos metros más arriba, el otro con una luz más opaca. Lo más sorprendente, ambos OVNIs habrían sido captados por el radar del aeropuerto. En este documento oficial emitido por el equipo de planeamiento de vuelo de Corpac, encargado de la torre de control y firmado por el jefe de turno, José Sarabia Salas, se lee claramente. Ahora 06.30, UTC se observa desde la torre de control, aparentemente dos OVNIs al oeste de la estación, a unos 8.000 pies de altura. Los dos objetos voladores no identificados habrían permanecido más de una hora y fueron vistos por la tripulación de dos aviones internacionales, que cubrían las rutas Lima-Córdoba y Lima-Quito. Lima, Torre de Buenavos, 10, 4144, 12, al punto de que los vuelos tuvieron que ser suspendidos, al punto que dos vuelos de LAN de Ecuador y también de Lima pudieron ser testigos los pilotos profesionales desde sus cabinas que efectivamente estos objetos voladores se posaron sobre una de las pistas de aterrizajes interrumpiendo todo el tráfico aéreo de esa localidad. Un día después, en otro documento oficial, el Ministerio de Defensa dice Informar sobre el avistamiento de dos objetos voladores no identificados, OVNI, el día 27 de febrero actual, por el personal de controladores de tránsito aéreo de Corpac. Lo vieron los pilotos, lo vio la torre de control, lo vieron todos. El Ministerio de Defensa emite un documento reconociendo que estos objetos, aquí está el documento, eran OVNIs. Pisco, 5 y 30 de la mañana. El pequeño Gabriel Osorio Lévano capta desde la azotea de su casa esta increíble imagen con su teléfono móvil. No sé si está cayendo o subiendo. El extraño objeto volador se desplaza verticalmente hacia arriba, sobre el mar de Pisco dejando una estela color rojiza. ¿Es un cohete? ¿Qué es eso? Sí, sí está que sube, sí está que sube. Está pasando esa nube. La desaparición del objeto volador no identificado en las nubes del cielo de Pisco descarta la posibilidad de que se tratase de un meteorito, mientras que el Ministerio de Defensa descartó que ese día se hubieran realizado ejercicios militares en la zona. Desierto de Ica, 6 y 30 de la tarde. Usando un teléfono móvil es grabado un objeto volador no identificado de forma tubular color blanco, desplazándose a gran altura sobre el desierto de Ica. Este extraño objeto, similar a un avión pero sin alas ni cola, ya había sido reportado en varias ocasiones en el mismo sector. Los testigos coinciden en resaltar su velocidad muy parecida a la de una estrella fugaz. Fue como una luz que dejó estela. Las estrellas fugaces no hacen eso. Son rápidas, pero no han dejado la estela que vimos en el cielo. Obviamente a mí me ha dejado sumamente perplejo, como pueden ver. El supuesto ovni desapareció entre las nubes. El periodista y ufólogo Rafael Mercado capta un extraño objeto volador de forma tubular sobre las pampas de Socos, en Nazca. Tiene la forma muy similar a la de un zeppelin y se mantiene estático sobre unas montañas. Son las 6 y 30 de la tarde y la noche está cayendo. Estamos aquí en el punto de emergencia. Le llama la atención porque no hay ninguna nube con toda la cabeza. Para ahora que está el sol, está presentando esta forma. Esta zona como conocida. Incrédulo con lo que está observando, el periodista hace un acercamiento con su cámara y logra captar una imagen más nítida del supuesto ovni. Marzo de 2017, Lima. Varias esferas luminosas suspendidas en el cielo tomaron por sorpresa a los vecinos del norte de la capital. Los objetos emitían una luz resplandeciente que provocó mucho temor. Esta noche captaron con sus teléfonos móviles y cámaras fotográficas increíbles imágenes. Eran unas luces blancas que estaban girando, no en un solo sentido, sino que rotaban de sentido. Realmente no pudo haber sido algo causado por los reflectores. Yo creo que sí, deberían de haber sido ovnis. El avistamiento duró aproximadamente cuatro horas. Según los testigos, los objetos voladores no identificados emitían un sonido muy extraño. Los avistamientos de ovnis en el aeropuerto Jorge Chávez, al igual que en Pisco, Nazca e Ica, demostrarían que no estamos solos en el universo. Una oleada que por primera vez en la historia del país es admitida por el Ministerio de Defensa, que confirmó la presencia de ovnis en el Callao.